Música Estamos avanzando en todo lo que es obra fina e instalaciones en el bloque principal. Todos los trabajos correspondientes al campo Ruego A se han realizado la instalación del sistema de drenaje, el sistema de riego automatizado, ya se tienen todas las tuberías instaladas, y a partir de ahí se ha iniciado la conformación del subestrato con los materiales previos al sembrado. El estado actual del campo Ruego es prácticamente el mismo que hace un par de meses atrás cuando lo hemos empezado a utilizar. Estamos retomando los trabajos de compactación y conformación de plataforma del campo Ruego A se. Música 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 Música